... Víctor de la Serna, aquí en el huerto de Lucas nos hemos ido perdiendo y esto no puede ser. Vamos a intentar ser sintéticos, concretos. Vamos a ser sintéticos y no irnos, que no nos salga el sol por Antequera. Bien, Antequera, no hablaré hoy del mollete, Antequera, gran contribución panificadora de Antequera, cada vez mayor en toda España. Algún día hablaremos de mollete solamente, pero no se olviden que Antequera, mollete, a la hora del desayuno, fundamental. Comer en Antequera, claramente el mejor lugar, el sitio más interesante, más interesante desde el punto de vista de la cultura culinaria, es arte de cocina con zeta, que es de donde se han sacado una serie de recetas andaluzas, malagueñas y sobre todo antequeranas. Los propietarios, la propietaria Charo Carmona, que cocina también, las ha recuperado al restaurante Casa Solariega, se lo dice, se te es muy bonita, con su pequeña hospedería. Le han cambiado el nombre incluso, se llama Coso San Francisco, han puesto arte de cocina para recalcar de qué va la cosa ahora. Han recuperado esas recetas y las sirven en el restaurante, no es una cosa para cursillos de esos teóricos, sino que uno las prueba y de hecho después daremos una de ellas. ¿Qué cosas hay? Pues el ajo blanco de habas, no de almendras, por ejemplo. El choto a la pastoral, aquí llaman choto al chivo cabrito lechal, hay que tener cuidado porque en otras partes de España un choto es otra cosa. Taquitos de lomo a la berenjena, perdiz en caldo gazpacho, que es un caldo hecho con verduras, no un gazpacho tradicional, sino un caldo caliente hecho picando muchas verduritas, una forma de gazpacho distinta. Las salmojábanas, esos molletes de harina y queso fresco recubiertos de miel. Muy buen sitio, por tanto, arte de cocina. Es sencillo para pasar rápidamente una comida sencilla, rápida, en Antequera, con una enorme profusión de tapas y raciones muy baratitas, por otra parte. El mesón ibérico de Esa, las Azuelas, pues nada, una porra antequerana. Porra es la versión local del salmolejo. Un rabo de tornas, corquetas de jamón ibérico, bien, sin algaracas. Tercer lugar, está en el aledaño de San Juan, a 17 kilómetros de centro, pero resulta que sigue siendo el municipio de Antequera, según me enteró. Pues bueno, ahí está, en el campo, en mitad de los olivares. El mesón ibérico, el caserío de San Benito, es un cortijo andaluz típico. Aquí es otra cocinera, también Esperanza Muñoz. Platos tradicionales de la región, la porra antequerana, de la que hablábamos hace un momento, la porrilla de espinacas, el arroz con cabezada de lomo ibérico, que la cabezada es una pieza deliciosa del cerdo, y el flan de huevo casero, sencillo, campestre, olivarero y estupendo. ¿Y qué bebemos? Bueno, ya hemos tenido ocasión, hablando de otros sitios de Málaga, de recordar que junto al vino de Málaga, ese dulce clásico de toda la vida, pues ha resurgido en los últimos años los secos de mesa en la provincia, en dos zonas de provincia, la Exarquía, sus moscateles, y la Serranía de Ronda, donde se ha relanzado una viticultura en los últimos 25 años. Sugerimos dos vinos blancos de moscatel, de la Exarquía, para que no prueben ustedes, secos, abrumamos los moscateles, luces secos, el Mountain, de Telmo Rodríguez, y el Botani, de Jorge Ordóñez, y dos vinos tintos, uno de la Exarquía, por cierto, el Sede Ia de Alagón Rosillo, otro de Ronda, el Cortijo Los Aguilares, Pino Nuarco, y enóloga Vivi García, pues la saludamos desde aquí, como todos estos cuatro elaboradores tan meritorios de Málaga. Bueno, pues muy bien, Encarna. Hola, buenos días. Vamos a ver cómo consigues en dos minutos darnos tres sitios de antequera que tengamos que dar. Bueno, el primero, la Alcazaba, que nos remite a la importancia que tuvo la conquista de este enclave musulmán, para, finalmente, la conquista del Reino de Granada, a cargo de Fernando de Antequera, que era rey de Aragón, pero da lo mismo, le puso Fernando de Antequera, si tuvo importancia aquello. Y justo al lado de la Alcazaba tenemos la Colegiata de Santa María, es un núcleo principal. Luego, fundamental, ir al Museo Municipal, porque allí tendremos todo lo que hace referencia a esta gran ciudad que fue anticaria. ¿Por qué? Porque los romanos ya vieron allí lo que se constituye el principal núcleo dolménico de toda Europa, con la Cueva de Menga, la del Romeral, por ejemplo, que es un conjunto más importante que el de Stonehenge. O sea, que es importantísimo conocer eso. Que tomen nota, ¿eh? O sea, otra cosa es que no sepamos venderlo, pero más importante es. Cosa lógica viendo el mapa. Tú ves dónde está esto y dónde está aquello, y dices, esto tiene que ser más importante. Bueno, luego tuvo muchísimos conventos e iglesias, o sea, que tenemos una veintena, casi nada, situadas entre el siglo XV y el XVII, fundamentalmente. Y luego tenemos unos enclaves muy bonitos para conocer, como la Peña de los Enamorados, o el Torcal, el conjunto cárstico, también uno de los más importantes de Europa. O sea, que tenemos bastante que ver de arquitectura civil, de puertas, de alcazabas, de palacios, de iglesias. Importantísimo conocer Antequera. Pues vas a ver ahora la porra de naranja antequerana, Víctor. A ver. Adelante, sí. Bueno, pues esta es una porra, es decir, un salmorejo, y de estas recuperadas por el arte de cocina, y es muy interesante porque es una sopa fría de, va a ser de naranja, de tomate o de almendras, o de otros como estos gazpachos y salmorejos. Ingredientes para cuatro personas, 225 gramos de pan de miga candeal del día anterior, 125 mililitros de zumo de naranja natural recién exprimido, no hace falta pasarlo ni quitarle la pulpa, un diente de ajo pequeño, 75 mililitros de aceite de oliva virgen extra de hojiblanco de picual, los tipos típicos de esta zona, un poco de ralladura de naranja, sal y agua, opcional unas gotitas de vinagre de jerez, para decorar a escoger, un bacalao desalado, huevo duro, ralladura de naranja y aceite de oliva virgen extra, ya para más lujo para decorar, unas gambas cocidas por encima. Preparación rápidamente, se remoja el pan de una hora más o menos, se exprime el zumo de naranja, se echa el zumo de naranja, este pan bien estrujado, ajo, sal, vinagre, y se bate con una batidora en mano que se moderna rápidamente, en ese momento se echa el aceite al hilo, poco a poco, importante, la textura final la da el aceite y el frío, no hay que pasarse de dejarlo espeso porque el frío lo va a espesar todavía más, si está muy espeso, echemos un poquitín de la mezcla de pan y naranja, que sea más líquido, y bueno, quizás se puede echar un poco de ralladura de naranja si gusta, pero lo importante está ya hecho, se comprueba el espesor, se mete en la nevera 4 horas o se acelera en el congelador, se sirve esta sopa fría a base de naranja, con esos adornitos por encima, y es que te van a tener un salmorejo, un gazpacho, pero con naranja. Oye, pues perfectamente. Lo acompañamos de sin violín y quemagras. Sin violín y por si acaso, por si luego hizo, uy, qué gazpacho tan bueno, hombre, jamón, bueno, bien, ¿verdad?, pero luego precaución, amigo conductor, la curva, sobre todo la de la felicidad, es peligrosa, bueno, sin violín y quemagras. Son las 12 y un minuto, nos vamos a las noticias y hasta mañana, pasenlo bien.